¡Villera! 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 Si quieres un nuevo cambio para mi país Por Mauricio Villera tienes que votar En la casilla 3 tienes que marcar Vamos a Andoreña, vamos a ganar En esta selección hay que estar preparado Para votar por Mauricio Villera Y vamos a apoyar al nuevo presidente En esta selección hay que estar preparado Para votar por Mauricio Villera Y vamos a apoyar al nuevo presidente Casilla 3, casilla 3, casilla 3, casilla 3 Vota en la casilla número 3 Casilla 3, casilla 3, casilla 3, casilla 3 Vota en la casilla número 3 Que desea ayudar Y Honduras mejorar Vamos todos liberales Unidos a triunfar